Aunque el IMSS lo desahució, Edgar Gael se aferra a la vida y su familia busca seguirlo apoyando, patrocinando su recuperación con la ayuda de la ciudadanía. Coméntenos, ¿qué es lo que pasa con Edgar Gael? Él nació con una cardiopatía congénita, compleja, es un problemita en su corazón, el cual necesitó una cirugía que no lo proporcionaron en el doctor, ni en el hospital general, ni en el IMSS. ¿Qué les dijeron en el IMSS o en el hospital general? Pues que aquí en Ensenada no practicaban ese tipo de cirugías, por lo cual se mandaron solicitudes a la ciudad de Obregón, Guadalajara y Ciudad de México y las tres, todos los hospitales de allá rechazaron la solicitud. ¿Por qué no rechazaron, no lo dijeron? Por la complejidad en la cual el traslado es muy peligroso, aparte pues muy costoso para la institución, porque se tiene que manejar pues muy minuciosamente el asunto, dada la situación que tiene el bebé, es muy batalloso, pues es lo que nos han comentado en las solicitudes, en los rechazos, en los cuatro rechazos que llevamos, que es por el traslado más que nada. ¿Qué alternativas les han dado en estas situaciones? El último día que nos dieron la respuesta de que no, en la Ciudad de México, que era nuestra última opción para la operación y el hospital de tercer nivel, pues ahí no nos dieron ninguna alternativa, nos dijeron pues ya no hay nada que hacer y pues nada, esperar el tiempo en el que ya el bebé deje de respirar. Básicamente están desahuciando, una institución pública está desahuciando a su bebé. Exactamente. ¿Alguien privado les ha dicho algo, alguna opción que se pueda realizar? Sí, sí hemos tenido varias fundaciones que nos han querido apoyar, pero también mencionan que es muy complicado el traslado. Había una fundación que nos quiso ayudar, pero dado el costo pues sí se nos hizo muy imposible, son 800 mil pesos por la cirugía, más de 80 a 90 mil pesos cada día que esté hospitalizado el bebé. ¿Es como el apoyo del... Ya con una fundación, o sea, hablando sin la fundación, pues es por cada cirugía, se iban a practicar de dos a tres cirugías, pues cada cirugía es arriba del millón, ¿no? Entonces, iban a traer médicos de México a Mexicali para que la operación fuera ahí. Ok. Pues la verdad, por la cantidad de dinero, sí hay, sí es muy complicado para nosotros, ¿no?, conseguir tanto dinero. Entonces, ahorita, con el favor de mi suegro, este, se está moviendo en el otro lado, está buscando la ayuda ya. Al parecer, sí estamos teniendo ayuda, pero igual sí es algo costoso, ¿no?, este, la ayuda. ¿Cuánto dinero necesitarían al momento, ¿no?, para poder atender esta necesidad? Sabemos que están haciendo diferentes actividades, de rifas de tatuajes, a algunas otras cuestiones que estén haciendo ahorita, para... ¿O qué están haciendo para reunir el dinero? Estamos haciendo eventos de desayuno para recaudar los fondos, rifas, hay mucha gente que nos está apoyando para estar boteando, vendiendo aguas en las vías públicas, ahí en la calle, y, pues, todo eso. De hecho, el boteo oficial va a ser el día viernes, sábado y domingo, la semana que viene, este, pues, ahí estaré yo, esperemos que, pues, se traslade antes del bebé a Estados Unidos. Ahí estaré yo, estarán, pues, sus abuelos, paternos y tíos, está ayudándonos. Él, ahorita, la próxima, así, pues, en grande, ¿no?, que es el boteo, hay rifa de un tatuaje, hay rifa de unas pestañas, de cobijas, de pasteles. Hemos tenido bastante apoyo, pero la verdad, pues, no alcanza, ¿no?, como tal. Esta, la fundación del otro lado nos pide cuatro mil quinientos dólares en total. Ok. Para empezar nada más, ¿no?, igual. O sea, para trasladarlo al niño a Estados Unidos se necesitan, como mínimo, cuatro mil quinientos dólares, más los gastos que vayan a sumar en el, en su estadía. Sí. Allá. O ya. O ya. Gracias.